La industria manufacturera a septiembre tenía un decrecimiento del 2.2% y a diciembre tenía un decrecimiento del 0.5%. Este decrecimiento creemos que se relaciona un poco al modelo de desarrollo, especialmente al modelo de desarrollo endógeno, que prioriza la sustitución de importaciones. Ese modelo en realidad es un modelo inverso a la forma de trabajar de los negocios. Los negocios siempre están buscando vender más. Si vender más significa comprar más, eso para el industrial es indiferente. Y en eso ha afectado muchísimo las salvaguardias. Si nosotros comparamos 2015 contra 2016, en materias primas se importó un 16% menos y en bienes de capital y maquinaria se importó casi un 25% menos. Entonces, eso nos está dando la pauta de que si no tenemos, si no nos aprovisionamos con esas materias primas o no tenemos los bienes de capital, las maquinarias que nos permitan ser más productivos, obviamente al final del día vamos a vender menos. Por temas de impuestos, por temas de sobre regulación normativa, y eso se traduce en ese decrecimiento. Hay otros sectores a los que las industrias proveemos, como por ejemplo el sector de la construcción, que está contraído en un 9%. Nosotros proveemos cemento, hierro, aluminio, vidrio, plástico, materiales de construcción, materiales de iluminación, decoración. Y al estar el sector de la construcción contraído con un golpe fuerte que recibieron con la ley de plusvalía en el mes de diciembre, entonces toda la economía también se estanca. Ellos son de los mayores generadores de plazas de trabajo. Nosotros como Cámara de Industrias, nuestros socios representan 70.000 plazas de trabajo. Y también lo vemos por el lado de cómo se ha perdido el empleo adecuado en el país. Ahorita 6 de cada 10 ecuatorianos están fuera de ese espacio del empleo adecuado. Y eso es un indicador de que la actividad económica ha bajado y no está pudiendo superarse. ¿Es decir que se podría decir que se ha reducido la producción? La producción, por supuesto. Y los indicadores que nosotros vemos son el indicador del empleo. Nosotros generamos más de 8 de cada 10 plazas de trabajo adecuado en el país. Ese indicador me parece que está en un 57% del empleo inadecuado. Son personas que no trabajan con las protecciones de ley. Hay un promedio de 150 dólares de ingresos para ellos cuando el INEC tiene establecido 709 en la canasta básica familiar. No llegan a satisfacer sus necesidades básicas. Son personas que no tienen nada fácil su día a día. Y eso sin contar los desempleados que son alrededor de 360.000 personas. Al haber pasado la bonanza petrolera, el modelo económico tiene que cambiar. Nosotros vemos una oportunidad de cambio con este nuevo gobierno. A partir del 24 de mayo no podemos desaprovechar esa oportunidad de cambio. Nosotros pensamos que debe haber una visión que gire de esa visión que tenía el actual gobierno hacia el sector productivo que a fin de cuentas es el que genera más de 8 de cada 10 plazas de trabajo adecuado en el país. Tenemos confianza de que esto va a suceder así. Y como decía, es una oportunidad de cambio real y positiva que no debemos desaprovechar. Ni los gremios ni el sector público.